Bienvenidos al Sistema Informativo del Gobierno. Durante la instalación de la sesión del Consejo Nacional de Paz, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, señaló que asumió la búsqueda de la paz para Colombia con los riesgos que esta decisión implica. Yo escojo la paz como puerto de destino, asumo, como he asumido, los inmensos riesgos de buscarla y mantengo, como ha tocado, la decisión de enfrentar la guerra, la guerra que no queremos hasta que logremos terminarla. Es fácil, es muy fácil, seguir hablando de guerras sentados en un escritorio o desde las trincheras de las redes sociales. El mandatario sostuvo que seguirá enfrentando a los violentos con toda la decisión. Y eso no puede seguir, no lo podemos soportar más años. Y eso es lo que algunos insisten en perpetuar al sugerir que acabemos con el proceso de paz. Vamos a seguir enfrentando a los violentos con toda la decisión. Vamos a seguir protegiendo la vida de los colombianos de cualquier amenaza. Pero eso no nos puede distraer de una verdad diáfana, diáfana como la luz. La guerra no es la solución. Ampliación de esta y otras noticias del Gobierno Nacional en nuestra página web www.presidencia.gov.co y los esperamos en la próxima emisión del Sistema Informativo del Gobierno.